de la República en vivo. Ahí está Marilena Goyas con Mari. María Jesús, buenos días. Sí, desde las 9 de la mañana aproximadamente la comisión que investiga las presuntas actividades ilícitas del empresario Martín Belaunde viene sesionando de manera reservada. El día de hoy tiene dos invitados y una persona investigada. El primer invitado que ha ingresado a este grupo de trabajo es el exministro del Interior, Daniel Urresti. A propósito de ello, él antes de su ingreso a este grupo de trabajo que sesiona en la sala Bolognesi declaró a la prensa sobre temas políticos. Nuevamente cuestionó a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori respecto a esta información. Aparecían algunos medios que señalarían pues que habría duplicado su patrimonio en menos de un año. Él ha señalado, ha pedido a los congresistas fujimoristas Héctor Becerril y también Segundo Tapia que pida una comisión investigadora y además de manera irónica ha pedido también a los candidatos presidenciales a desistir de participar en los comicios electorales si es que Keiko Fujimori les dice de qué manera se puede duplicar su patrimonio en menos de un año. Escuchemos estas declaraciones del exministro del Interior. Si la señora de las ONG, ya que es dueña de una ONG que combate contra la corrupción, si esta señora nos demuestra, nos enseña a todos cómo sin trabajar ni ella ni su cónyuge llevan vida de millonarios y es más pueden duplicar su patrimonio, si nos explican, si nos enseñan a todos a hacer lo mismo, pido que renunciemos, que se presente en una lista única y que todos votemos por ella, porque esa es la solución al país, que nadie trabaje y que todos dupliquen su patrimonio anualmente. ¿Qué más solución? ¿Para qué vamos a competir? Todos nos retiramos, lista única y todos votamos por la señora. Pero justamente, pues justamente, por eso, ¿y cómo lo hace? No sé, eso es lo que tenemos que ver justamente. Dice que el esposo también trabaja en una empresa inmobiliaria. Hasta tú te ríes, mamito. Nadie, o sea, ¿quién se lo cree? Una empresa inmobiliaria donde no ha dado, no ha dado las direcciones donde se trabaja, sino direcciones donde se paga fiscales, o sea, solamente para hacer movimientos de pago de impuestos, etc. ¿Te imaginas el tamaño de esa inmobiliaria para tener dos locales que se dediquen exclusivamente a los movimientos de pago de impuestos, etc.? Increíble. Ahora, mira, parece gracioso, parece raro, ¿no? Yo recién me entero que este señor se llama Vito, ¿no? Es raro cómo los nombres se asocian, ¿no? Vito Corleone, Don Vito, ahora este Vito por ahí, por el mismo camino va y parece que no... Y yo me disculpo mucho porque yo pensé que se había contagiado en la familia, ¿no? Con la corrupción, pero parece que por ambos lados viene la cosa. Ahí he estado leyendo que parece que también hay historia familiar, ¿no? ¿Es una familia corrupta, pero sí? No, no sé, hay una historia... No, hay una historia familiar. Busquemos en internet y parece que han tenido problemas con pago de impuestos anteriormente. Bien, María Jesús, también, por supuesto, vio respuesta por parte del congresista fujimorista Héctor Bezarril. Y a propósito de estas declaraciones del exministro Daniel Urresti, escuchemos lo que responde al respecto Bezarril. Bueno, en primer lugar, la formación que tiene Urresti no le permite, pues, entender que cuando los dólares se cambian a soles, se triplican. Y ahí viene la mala leche de la República que hizo una información totalmente falsa. Y permítame decir, por ejemplo, sigue el problema. El día de ayer la República, a toda página, criticando a Marc Villanela. Se hace una carta rectificatoria y el día de hoy lo sacan con letras microscópicas para que no lo puedan entender. Esto es la mala leche de la República. Urresti, sabemos que el día de hoy, en forma despectiva, hablando del fujimorismo. ¿Qué podemos esperar del lumpen de una persona que está procesada por asesinato? Bueno, Vito Corleone, si fue la mafia italiana, asesina. Me hace recordar al caso Bustíos, a su asesinato. Y él tiene mucho que responder en ese tema. También ha pedido una comisión investigadora, que se debe... ¿Y que usted debería impulsar esta comisión? Nosotros, nunca el fujimorismo se ha negado a una investigación. En el caso de Keiko Sofía, se le ha investigado 11 años. En el Congreso, cuatro comisiones investigadoras. María Jesús, debemos indicar, de luego, de que el exministro Danilo Urresti culmine su declaración como invitado en esta comisión del caso de la UNDE, ingresará el expresidente del IPD, Francisco Bosa, por supuestos vínculos con el citado empresario. Nosotros vamos a retornar con más información. María Elena Goyasco, gracias por el reporte. Desde el Congreso de la República, son las 10 con 40.